Saludos, buenas noches y bienvenidos. Debido a este tiempo de información local, comenzamos aquí el relato de la actualidad de hoy martes. Antes le destacamos lo principal en los titulares de las jornadas. El Ministerio de Medio Ambiente ha incluido los lances en el inventario de los 117 nuevos humedales reconocidos en toda Andalucía. Se refuerza así la protección de un espacio considerado de interés dentro del Parque Natural del Estrecho. La nueva chirigota de Juan Carlos Reyes Quijano confía en agradar al público con letras y referencias enteramente locales. Los antiguos pescao pa' comer vuelven con un tipo muy estudiado y una puesta en escena con claros referentes a la actualidad tarifeña. El Gobierno local ha trasladado a la Directora General de Comercialización una propuesta para que la feria de aves sea incluida en la oferta del turismo andaluz. Se busca así abrir nuevos canales para la divulgación del evento centrado en la investigación y la promoción de la ornitología. La Playa de los Lances ha sido incluida en el inventario nacional de 117 nuevos humedales reconocidos como patrimonio natural en toda Andalucía. El Ministerio de Medio Ambiente responde así a la petición cursada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales de la Junta. Es una extensión de cerca de 234 hectáreas que incluyen los humedales formados en torno al caudal de los ríos Vega y Jara. Sobre el mapa, la extensión catalogada como Laguna Playa de los Lances se extiende entre las inmediaciones del Estadio Municipal y el primero de los accesos por carretera a la zona de los carriles. Son cerca de 234 hectáreas paralelas a la línea de costas enmarcadas en el Parque Natural del Estrecho. Por efectos de las mareas y los aportes de los ríos Vega y Jara, en esta extensión a menudo inundada, conviven especies de fauna y flora que da a esta zona un recurso excepcional. Precisamente la inclusión de los lances en el nuevo listado de humedales de Andalucía pretende ser una referencia más en su protección futura. Lo subrayaba así la concejala de Medio Ambiente, quien destacaba a la vez el esfuerzo emprendido por la Dirección General de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales para la consideración de 117 nuevos humedales en toda Andalucía. La playa de los lances no, es como el Guadiana, de pronto tenemos playa y de pronto no tenemos. Y es verdad, hay veces que vamos nosotros en verano, por la mañana hemos estado en la arena y por la tarde ahora vamos y dicen, bueno, ¿y dónde me pongo? O te sube la... Pues eso es la laguna, esas son las zonas de humedales. Y allí se forman unas clases de seres vivos y una biodiversidad, porque hay que pensar de que estamos dentro del Parque Internacional de la Biodiversidad, que es entre España y Marruecos, que solamente existe en nuestro municipio. Nosotros, desde el Ayuntamiento, estamos contribuyendo con las ISOs medioambientales que nos aseguran de que haya un control, porque todos los años tenemos que tener una auditoría. Lo teníamos reconocido. Es el Estado el que hace ese reconocimiento, no solamente como espacio de especial interés que existe en Andalucía, sino además un reconocimiento a la labor hecha por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y al municipio en el que se encuentra, porque ha habido esa especial característica para proteger a esa zona y que sigue teniendo ese valor. Un reconocimiento medioambiental a la zona donde nos encontramos, de que ese valor lo tiene lo que es el área de influencia dentro del parque. En Tarifa hay otros ejemplos de figuras naturales excepcionales que la Administración califica como recursos del patrimonio natural poco comunes para garantizar su protección. Es el caso de la duna reptante o móvil de Valdevaqueros o la duna de Bolonia. Son recursos que de alguna forma no son normales, que se sobresalen de lo normal y tienen un reconocimiento especial porque no son comunes esos recursos medioambientales. No es común que haya una duna como existe la duna de Valdevaqueros, una duna móvil, y además gigante, o la duna de Bolonia. Esas dunas, dentro de nuestras costas, de nuestro litoral, son monumentos naturales y así están reconocidos. Exactamente pasa igual con nuestro litoral. Ahora, la inclusión de los lances en el listado de humedales andaluces reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente viene a certificar el valor de este entorno natural. Un litoral que, a diferencia de otros andaluces, no presenta las grandes transformaciones territoriales que se han producido en los últimos 50 años. Diferentes factores han influido en la preservación, desde servidumbres de distinto tipo a condiciones climáticas a priori adversas como la regularidad de los vientos. En ese panorama que explica la conservación de los lances, la concejala de Medio Ambiente apuntaba también al papel individual del ciudadano. Nuestro litoral es un ejemplo medioambiental, porque tanto en flora como en fauna existen unas especies que son únicas, que es que no existen en otro lugar de España ni del mundo. Entonces, nosotros no solamente hemos ayudado, y digo nosotros porque creo que todos los ciudadanos siempre hemos tenido una forma respetuosa con nuestro litoral y con nuestra playa, y asimismo, bueno, pues dentro de eso los gobernantes, en su día también porque ha existido una protección, por así decirlo, una servidumbre por parte militar, nuestras costas no pasaron como las costas del sol, otras costas de que hubo una especulación urbanística, y destruimos lo que eran esos recursos medioambientales. El humedal de los lances es una de las 17 zonas de interés reconocidas en toda la provincia de Cádiz. Pero seguimos recuperando valoraciones de la Concejalía de Medio Ambiente, con Paola Moreno como titular, porque hacer de la ornitología y en concreto de la Feria de Aves de Tarifa un producto más de la marca turística de Andalucía ha sido el propósito del encuentro mantenido hoy con la directora de Comercialización de la Consejería de Turismo. La concejala tarifeña y el alcalde de la localidad se han dado cita esta mañana con la directora general de Promoción y Comercialización Turística del Gobierno andaluz, Monserrat Reyes, y el delegado de Turismo, José María Reguera. Sobre la mesa, los responsables de ambas instituciones han analizado la potencialidad del estrecho como foco de interés para el turismo de naturaleza. La localidad aspira a hacer de la observación de aves otro producto comparable al avistamiento de cetáceos. Para ello, necesita que el recurso natural de la ornitología se ha contemplado como un producto turístico. Esa es la petición que se ha trasladado hoy a la directora general de Promoción y Comercialización. En la reunión se ha concretado la creación de una bolsa de comercialización de la Feria de Aves de Tarifa. Supone que el turismo andaluz se va a implicar en la promoción nacional e internacional del evento. Vamos a exponerle que entre en el circuito de comercialización y promoción y que se hagan los paquetes turísticos y que ellos lo lleven allí donde vayan. Y no solamente eso, sino también ella lo va a trasladar y así nos consta al Tour España que es como turismo andaluz en la Junta, la empresa o el organismo autónomo del Ministerio de Turismo, Comercio e Industria en el que se va a promocionar a nivel internacional la Feria Ornitológica de Tarifa. Las bolsas de comercialización constituyen una herramienta para la promoción efectiva de diferentes destinos y ámbitos turísticos. A través de contactos y diversas actividades profesionales permiten el establecimiento de relaciones efectivas de cooperación entre los especialistas nacionales e internacionales, por un lado, y los empresarios y agentes locales, por el otro. Los nuevos agentes de la policía local han comenzado su formación práctica en tareas de apoyo y seguimiento de la jefatura local. Pendientes de culminar su formación en la Escuela Pública de Seguridad se incorporarán a la plantilla el próximo junio.